Los programas de apoyo al campo se han tornado casi inaccesibles para los campesinos ante la escasa información sobre apertura de ventanillas de instituciones federales, o bien porque las gestiones son por internet, recurso que en las zonas rurales es casi inexistente y la tecnología está fuera del alcance de los productores. La información sobre los programas federales de apoyo al campo fluye a cuentagotas o simplemente es inexistente, situación que colocan los campesinos al margen de estos beneficios, aseveró el comisario de ejidal de Presumida, Benanjoabán Mejía. Porque después vas a la ciudad de Chetumal, pues los servidores de la nación no saben ni cuándo fue, pues cuándo inicia, cuándo termina, entonces por eso también tuvimos el problema con el programa del campo, el programa del bienestar para el campo. Declaró, para los campesinos resulta sumamente complicado realizar trámites a través del internet. En ese sentido sugirió simplificarlos, aterrizando módulos de gestión a las localidades o bien ofreciéndoles la asesoría del personal capacitado. Mientras pues no se puede acceder a recursos y más porque pues nuestro sistema, o sea, en lo rural, pues no tenemos fácil acceso al internet. O sea, somos como de una generación antigua, ¿no? Entonces para eso necesitamos jóvenes que nos puedan ayudar de esa manera. Agregó, otras complicaciones para los campesinos en especial, aquellos que requieren formalizar su situación ante el fisco para poder comercializar sin problema, es cumplir con los requisitos que imponen el SAT. En ese sentido, Avan Mejí puntualizó, se requiere de un amplio programa de capacitación para que los campesinos aprendan a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a fin de mantenerse informados y capaces de gestionar los beneficios que despliegan los tres niveles de gobierno a través de sus diversos programas.